bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a este su canal some class tutorial buenos días buenas tardes o buenas noches todo depende del momento en que estén viendo esta clase tutorial bien en esta ocasión vamos a hacer un vamos a renovar una clase tutorial que fue grabada hace un año en la cual pues bueno muestro y enseño cómo generar un estampado en adobe photoshop sin embargo pues bueno la versión era 2019 y me parece que vale la pena volverlo a hacer en la versión 2020 a pesar de que no ha cambiado casi nada la herramienta pero hay que ir actualizando el contenido de acuerdo entonces bien aquí ya tengo abierto adobe photoshop lo que voy a hacer es archivo abrir voy a abrirle mis dos imágenes una y aquí está la otra lo voy a hacer con un estampado que ya habíamos hecho en una práctica con illustrator y ahí está y ahí está de acuerdo capa 1 y esta imagen fue bajada o fue descargada de unsplash recuerden que unsplash básicamente es como mi banco de imágenes que siempre voy a utilizar de acuerdo entonces bien nada más al final voy a poner la el agradecimiento a esta persona que es lo que nos pide un splash para poder compartir su trabajo de acuerdo entonces bien regreso a photoshop y ahí está básicamente lo que tengo que hacer es que esta imagen tengo que hacer que sus sombras y sus luces sobre todo las sombras sean un poco más oscuras entonces hay muchas maneras de hacerlo en el primer tutorial o en la primer clase tutorial de hace un año yo pedía que nos fuéramos a canales y que dejáramos sólo el azul es posible hacerlo de esa manera sin ningún problema sin embargo en esta ocasión voy a agregarle un poco más de conocimiento de acuerdo lo mismo canales y solamente dejar el azul regreso a capas y desde aquí me voy a ir aquí en esta como círculo partido a la mitad y le voy a dar niveles nuevamente brillo y contraste y por último curvas lo que estoy haciendo es resaltando todavía mucho más las luces y las sombras al menos de esta parte de aquí para que se vea como muy bien el el montaje y listo es lo único que voy a hacer de esta parte archivo guardar guardar en el ordenador next up y le voy a poner aquí mapa guión bajo des y lo voy a guardar como punto psd guardar guardar listo ahí está me voy a olvidar de este por un momento voy a terminar de vamos a esperar que termine de guardar y listo a la ilustración no le voy a hacer ningún cambio de momento y nuevamente archivo abrir y voy a abrir la imagen original el punto jpg y le voy a dar abrir le voy a dar ok sin ningún problema y ahí está de acuerdo selecciono para agregar una nueva capa o es más ni agregarla nos regresamos a la ilustración simplemente seleccionamos arrastramos con clic sostenido y soltamos y ahí está control t recuérdenlo y vamos a modificar nuestro estampado nuestro estampado en este caso quizá voy a tapar un poco la bueno voy a tapar la parte de donde dice hotel y 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 aquí pues bueno la estoy tratando de acomodar yo creo que como por ahí está bien nuevamente control t a ver que podemos más hacer para que quede a razón de la perspectiva de la fotografía puede ser que ahí y listo bien ahí está me voy a ir a filtro distorsionar desplazar aquí aquí le voy a poner 20 20 vamos a ver si con 20 20 se ve bien ok y voy a seleccionar el punto psd que ya tenía que es el mapa de des le voy a dar a abrir y y ahí está me agrada como se ve si necesitamos darle un poco más de profundidad por decirlo de alguna manera y bueno lo que podemos hacer básicamente es una nueva capa brush con un pincel duro más o menos así un poco más de profundidad estoy pasando exactamente por las mismas sombras que se supone que debe de tener mi playera sobre la ilustración de acuerdo y nada más aquí le pongo multiplicar nuevamente y le pongo un 5 de opacidad a lo mejor hasta un 2 de opacidad simplemente es para que se vean con un poco menos marcadas las sombras o para que se vean las sombras un poco más marcadas perdón y ahí está bueno aquí nada más haría otro ajuste igual con el pincel y ahí está de acuerdo bien me parece que se ve bastante bastante agradable al menos cumple con con el objetivo que es hacer un fotomontaje más realista aquí pues bueno ya va a ser a razón de cómo ustedes lo necesiten y cómo ustedes lo lo quieran generar a mí lo particular me agrada cómo se ve se ve bastante bien no yo creo que normal también podrá quedar bien si normal de acuerdo bien chicos pues esto es todo por hoy si les gustó el vídeo por favor compartan den like suscríbanse al canal yo soy el profe Lufe esto fue Sunclass Tutorial hasta la próxima